buenos días amigos de youtube esto es una bocina que voy a presentar aquí la guitarra de aquí que esta de bobina ahora la bocina voy por allá aquí estaba la bobina ahí se lo puede ver bien ahora la bocina todo listo ah no quita red y aquí y la otra tan hay ataquita ahora voy a decir lo puedo y ya que está pegado con ella y esas son todas las bobinas que se había desbobinado y esto está tan pronto ¡Gracias! Le quité la bobina a tu boquita Yo no creo que toda vaina se pueda ir más ahí Pero vamos a ver Lo cojete de aquí Ya lo cojete así Ahí Me llenas Me llenas El 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 Ay, está bien Aunque no se nota mucho Pero tiene un chin ahí en la cámara No se nota mucho en la cámara No se nota mucho en la cámara y la bobina metálica 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 Gracias.